¿Se pueden hacer unos gofres y que sean saludables? Pues por supuesto que sí, vamos a hacer unos gofres de boniato, con frutos rojos, una salsa también de frutos rojos congelados y algún fruto seco. Diréis, pero esto estará bueno, unos gofres de boniato. Como los gofres naturales no habrá nada. Ojo, ojo, que están súper ricos estos gofres. Ya sabéis que somos muy fans del boniato, que además tienen unos hidratos de carbono muy saludables. De hecho, la gente que va al gimnasio hasta que hachas, tira mucho de boniato y nosotros vamos a hacer unos gofres con ellos, con el mínimo de azúcar indispensable. Os decimos los ingredientes. Necesitamos 300 gramos de boniato cocido. Esto pesa bastante más, no pasa nada, haremos doble cantidad. Pero para 300 que saquemos de aquí, tenemos para 4 gofres. Y a esos 300 gramos de boniato cocido, le vamos a poner ralladura de limón, ralladura de naranja, 2 huevos, 60 gramos de harina de garbanzos. Hay veces que hará falta un poquito más y un poquito menos, pero por 60 andará la cosa. Una cucharada sopera de azúcar, que son 20 gramos. Medio sobre de levadura química, que tenemos ahí. Cada sobre son 16 gramos, así que con 8 gramos tenemos suficiente. Y canela molida. Esa es la mezcla para que te salga un gofre perfecto. ¿Y luego qué le vamos a poner encima? Pues frutica. Un plátano. Insistimos, en la pera limonera no andamos con postureos. ¡Ay, qué plátano más feo! Por dentro está bueno y este plátano va para adelante. Tenemos una misión pendiente con eso. Avellanas, frambuesas y para la salsa lo mismo. Frutos rojos congelados directamente sacados del congelador. Ahí tenemos dos cucharadas soperas de azúcar. Pondremos la necesaria para endulzar. Pondremos zumo de limón y pondremos su ralladura. Y con eso tenemos una salsa a tope de vitaminas, con un sabor a fruta fresca espectacular. Y que combina las mil maravillas, como podéis apreciar por mi saludación, con los gofres de boniato. Que es precisamente por donde vamos a empezar. Vaya boniato. Podríamos haber cogido un boniato de 300 gramos ya directamente o parecido, que sobre un poquito porque la piel hay que restarla. Pero oye, es que está tan bonito este. ¿Verdad? Que hermosura. Y sabiendo que los gofres van a caer más de uno por persona, pues vamos a hacer cantidad. Muy bien, para cocinarlo. Humedecemos el gofre, lo limpiamos muy bien. Cogemos papel film. Envolvemos. Tal que así. Esto es. Y sellamos perfectamente. Ahí lo tenemos. Una vez que está bien selladito, nos vamos al microondas. ¿Cuánto tarda en cocer un boniato en el microondas? La nueva novela de Arturo Pérez Reverte. No. Pues tardará en cocer dependiendo de su tamaño. Si es pequeñico, en seis minutos lo tenemos listo. Semejante boniato andará por los doce minutos, calculo. De todas maneras, pinchamos con un cuchillo cuando lo saquemos y si cae por su propio peso, el boniato está cocido. De boniato is ready. Metemos por aquí. No le he puesto plato porque luego siempre es más divertido sacarlo ahí incandescente y hacer un poco de café tacilla. Que sabéis que hacemos una risa siempre con eso en la pera. Muy bien. Seguimos. Fijaos lo que tenemos por aquí. Bastantes cositas de aromas, de sabores. Bien. Vamos a coger un cuenco en el que luego chafaremos el boniato. Necesitamos ralladura de naranja o de mandarina. Lo mismo da. Si no tienes naranjas, pues mandarina, que está bien buena. Y funciona a las mil maravillas. La mandarina, la ralladura. A mí me encanta, de hecho. Me gusta casi más que la de naranja. Aún tiene un toque más aromático. Ralladura de limón. Tres cuartas partes de lo mismo. Sacamos ralladura. Venga. Y una vez que tenemos las dos ralladuras, el boniato pide aromas. Es muy mantecoso. Es muy dulzón. Y lo que pide es, pues eso, alegría, aromas. Así que le vamos a poner azuquitar, una cucharada de azúcar, canela molida y dos huevos. Esto vamos a esperar a que el boniato esté listo, ¿vale? Para poder poner el boniato, chafar y mezclar. Pues si lo hacemos aquí se va a formar un barrillo que luego va a ser muy difícil de repartir. Pero lo que sí que podemos hacer mientras tanto, nos dejamos esto para la operación gofre de boniato, es hacer la salsa que va a ir por encima del boniato. Frutos rojos congelados, para mí una opción maravillosa, de verdad. Son muy económicos, mucho más que los frutos rojos frescos. Y para salsas, hombre, para comerlos así tal cual, nada que ver. Obviamente están congelados, pierden mucha la textura porque es una fruta que no es como el plátano. El plátano lo congelas y tiene tanta grasa y tiene tan poquita agua que más o menos permanece igual. Pero un fruto rojo, cero grasas y encima muchísima agua, si lo descongelas se queda como una pasa. Pero para hacer una salsa está perfecto. Pero perfecto, perfecto, perfecto. Así que cogemos los frutos rojos congelados, sean estos, sean arándanos o frambuesas simplemente. Azúcar. Ponemos de momento esta parte y luego comprobamos a ver si realmente le hace falta más. Limoncico. Repetimos con la ralladura. Ya veis que soy fanático de la ralladura de limón, de naranja, de mandarina, de pomelo. Cualquier ralladura en general de algo fresco me parece maravilloso. Y zumo de limón. Ahí está. Zumico de limón. El cuchillo de sierra también hay que limpiarlo, aunque sea el más apropiado para cortar los cítricos. Después hay que limpiarlo y hay que secarlo para que el filo no se vaya al garete. Zumera. Y sacamos el zumico sin apurar demasiado. Diréis, oye, qué tontería lo apurar el zumo. Mira, no hay que desperdiciar zumo, pero sí que es cierto que como rasques ahí hasta arriba, te sale un zumo súper amargo. Yo sobre todo lo noto si hago zumo de mandarina. Cuando ya quieres apurar más de la cuenta, pues porque la mandarina o la naranja no tiene mucho donde rascar, lo que sucede es que le das ahí, le das ahí, prácticamente traspasas la cáscara. Te tomas ese zumo, casi se llama zumo de bote, que precisamente los zumos de bote y de brick lo que tienen es que aplastan la naranja entera. Y por eso amargan tanto y le tienen que meter 3 kilos de azúcar. Pues nada, hay que saber cuándo hay que ahorrar y cuándo hay que aprovechar y hay que saber cuándo no da más de sí la cosa. Y sobre todo si va a perjuicio del alimento. Con lo cual, zumico de limón o de naranja o del que sea, sin exprimir demasiado. Y esto, nos lo llevamos por aquí. Al principio se va a formar un sorbete. Fíjate lo que te digo, pues está congelado y hay mucha parte congelada. La fricción de la batidora no pasa nada, que tarde o temprano conseguirá que esto quede líquido. Por cierto, recordad que al final del programa, por si acaso voy cebando, esto lo enseñaron en el segundo día del curso de distancia de televisión. Demostraré mi teoría de que hasta el peor chiste contado imitando a Eugenio tiene su gracia. Ahí tenemos. Medio boniato que pesa exactamente 320 gramos. Si quitamos la piel, 300 gramos. Tampoco hace falta que sea una medida exacta, pero que sepáis que tiene que andar ahí. Muy bien, rascamos a conciencia y apuramos todo. La piel en este caso, y sin que sirva de precedente, no la aprovechamos para nada. Pero veis que fácil es cocer el boniato. Hemos dejado, por supuesto, que se enfríe, porque ahora va a tocar el huevo. Y si no, cuajaremos el boniato simplemente tocando el huevo. Ponemos canela, toquecito importante de canela. ¡Oh, qué rico! Ponemos los dos huevos. Ahí está, de gallina feliz. Como no, eso no cambia en la pera limonera. Siempre gallinas que toquen suelo y con distancia entre ellas, de seguridad y de bienestar. Y ponemos también, fijaos esta mezcla, levadura química, que va a hacer que quede un poquito más esponjoso. Es un gofre, los gofres son compactos de por sí. No es, por ejemplo, un pancake, una tortita americana que suflan. Más que nada porque el peso de la gofrera propio evita que suba demasiado, pero aún así ayuda a que en el interior se cree alguna gorgolleta. Y harina de garbanzos, una harina sana y nutritiva. Hay que recordar que la harina de garbanzos es legumbre, con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta desde el punto de vista nutricional, que es una harina súper sana y aparte que tiene un sabor riquísimo. Muy bien, ahí lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues mezclar con un chafador. Aquí lo tengo preparado. Chafamos bien e integramos todos los ingredientes hasta que nos quede una masa. Va a parecer que la masa es quizá muy líquida, pero no os preocupéis. Estamos haciendo un gofre y no tienen que ser crepes líquidas ni mucho menos. Tengo ahí la gofrera preparada con un fuego potente. Que diréis, oye, pero la gofrera merece la pena comprarla. Pues mira, te voy a dar un rotundo, sí, a poco que tengas tiempo y niños para cocinar en casa. Niños para cocinar, no. Niños para disfrutar de lo que tú hagas en la gofrera. Porque en vez de comprarte un gofre muy insano, por supuesto, si lo compras casero o hecho por ahí, pues guay. Pero si lo compras ya al supermercado, esos gofres que hay, leo los ingredientes, por favor, y veréis lo que les estamos dando muchas veces a los peques. Hacer este postre no cuesta nada. Además, los gofres los puedes hacer, refrigerar y luego calentar un poquito justo antes de servir. Y os garantizo que están casi, casi igual de buenos que recién hechos. Con lo cual, merece muchísimo la pena. Aquí mides tú el azúcar que le pones a las cosas. Ahí está. Apuramos hasta el último toque y vamos a hacer un gofre bien chulo. Fijaos lo que tenemos por aquí. Mantequilla. Aquí hay que poner un poquito de grasita porque si no se pega. Esto es así. Enmantequillamos por aquí y por acá. Y por la parte de arriba también. Perfecto. Hazte con un pincel muy importante para repartir esa mantequilla por absolutamente todo. Es fundamental para que no se nos pegue, ¿vale? Porque el boniato tiende a pegarse. Pero os garantizo que con un toquecito de mantequilla que le pongáis, no se pega. Ahora, ponemos la gofrera a tope. Tiene que tocar el gofre. La gofrera siempre a tope de potencia para que no se nos pegue. Como una tortilla francesa o como una tortilla de patata, que siempre la entrada es con el fuego muy fuerte. Aquí estamos usando una sartén solo, que tiene forma de gofre el interior. Cucharada por acá. Otra más, ¿o qué? Si no se va a quedar esto un poco. Y fijaos que solo pongo en el centro. Esto es fundamental para que quede un gofre cookie. Podemos hacer los cuadrados perfectos, pero a mí me gustan mucho más los gofres que quedan redonditos. Así con un poco de forma de estrella. Bajamos la gofrera sin presionar, que sea el propio peso de la tapa el que baje hasta donde decida. Y dejamos cocinar. Pues más o menos yo tengo pillado el punto que en cuatro minutitos está listo. Sobre todo al levantar. Si veis que no se levanta, dejadlo ahí. Que todavía no se ha hecho costra. Y si no, te vas a quedar con medio gofre arriba y medio gofre abajo. Uf, nerviosico me hallo. Bueno, madre mía, ¿cómo huele esto? A lo mejor de las gofrerías. Pues para aquí que nos vamos. Hacemos una torreta, lo hacemos un poco de postureo. Mira que hay veces que intento no caer en la trampa, pero es que una torreta de gofres es algo sublime. Lo siento. Segundo viajecito que habíamos hecho. Tacata, tacata. Torreta de gofres. No, lo puedo evitar. Cogemos por aquí y vamos a poner los tropezones, la menta, la fruta. Primero de todo, salsita de frutos rojos para que Sandra, la nutricionista de la pera limonera, se ponga dando botes de alegría. Ojo, que si hacemos torrendos también se pone a dar botes de alegría. La verdad es que lo mismo te digo una cosa que te digo la otra. Menta fresca. Brotecicos de felicidad. Venga, estos son likes. En Instagram, cada brotecito de menta es un like. Fruta fresca. Por ejemplo, frambuesicas. Frutos secos. Por ejemplo, avellanas. Que diréis, que es postureo, que esto no se puede comer. Aquí la idea es que cada uno coja y después se vaya poniendo, pues, de lo que hay. Y platánico, platánico feo, pero que de entra para dentro, para que veáis que aquí no desaprovechamos nada. Cogemos por aquí nuestra rodajita de plátano y rematamos la jugada con fruta fresca a tutiplén. Y ahí lo tenemos. Unos gofres de boniato que se te va la castaña. Madre mía, qué cosa más rica. ¡Puf! Hoy en la pera limonera, megaestructuras. Gofres de boniato. Adiós. ¡Gracias! Adiós. Adiós. Adiós.